Ayer fui al vacunatorio justamente a vacunar a mis hijas y Iris me contaba un poco la preocupación que tienen por esta campaña que se lanzó hace muy poquito que todavía no termina de... No sé qué nos pasó, Iris, después del COVID, si nos centramos todos en el COVID y creímos que después se acababa todo, sobre todo por los niños, ¿no? Porque han lanzado una campaña nacional y viene ahí. Viene mal. Viene mal. Para ponerlo en términos concretos. Y viene mal en general en la Argentina y fue mal en Brasil. Brasil tenía que vacunar 11 millones de niños y logró vacunar 3 millones. La campaña, por ahí hay confusión, ¿no? Yo entiendo que los papás escuchan campaña y lo asocian inmediatamente a COVID y tienen miedo de que la vacuna COVID se la apliquen a los hijos, que no terminó de convencerlos y demás. Esta campaña de sarampión, rubiola, polio, se hace cada cuatro años y tiene un motivo claro de hacerlo cada cuatro años, si me permitís. Sí, sí, claro. Cuando se vacuna a los niños contra el sarampión, digo sarampión para simplificar, los vacunamos a los 12 meses, al año de vida. Todos los años hay una cantidad de niños que van cumpliendo 12 meses y se vacunan. Y hay un 10% de esos niños que no responden a la vacuna. No tenemos forma de saberlo, no podemos salir a hacerle análisis a todos los niños mendocinos. Pero vos vas acumulando un 10% de no respondedores cada año hasta que ese niño cumple los cinco años donde le toca la segunda dosis de sarampión. Por lo tanto, si nosotros estamos esos cuatro años acumulando un 10% por año de susceptibles, se nos junta una masa de niños sin respuesta a la vacuna. ¿Que puede abrir una puerta a la enfermedad? Sin ir más lejos, Brasil tiene un brote de sarampión muy importante que no puede cerrar. ¿Esta enfermedad a iris? Sí, se subestima porque no la han visto. Ustedes no la han visto. Yo tampoco la he visto. ¿Cómo es el sarampión? Lo deberías haber estudiado, Agustina. Yo te digo Agustina porque una de las secretarias de trabajo conmigo se llama Agustina. Yo lo sé, de hecho soy experta en sarampión, pero me parece que lo más importante a saber del sarampión, que todos tenemos la idea de fiebre y manchitas en la piel, obviamente, el tema es las complicaciones que te puede dar el sarampión. El sarampión puede generar sordera, uno de cada 20 niños va a hacer neumonía, uno de cada mil va a hacer una encefalitis, inflamación del cerebro, que puede tener secuelas de por vida. Uno a dos que padecen sarampión pueden morir por sarampión y hay una cosa que es muy poco conocida, es que cuatro a seis personas que padecen sarampión, a los 10 años de haber tenido la enfermedad, hacen una complicación crónica que tiene un nombre difícil, que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, el nombre indica que el cerebro se esclerosa, aparecen cicatrices y que tiene un 100% de mortalidad, no hay tratamiento para eso. Entonces, si vos pones en la balanza, vacuno, no vacuno, claramente la balanza se inclina por los beneficios de vacunar y evitar estas eventuales complicaciones que puede tener el sarampión, que no es una enfermedad banal. Y también, en la vacuna está incluido el componente de rubiola. Rubiola podemos tener todos, no va a pasar nada, nos va a dar fiebre, decaimiento, pero ¿qué pasa si estoy en contacto con una embarazada que no está vacunada? Esa embarazada puede dar lugar a un bebé con complicaciones severas. Puede nacer un bebé con sordera, con malformaciones cardíacas congénitas, con microcefalia, es decir, cabeza chiquitita que va a generar un retraso mental de por vida, cataratas congénitas. Es un tema grave. No podemos tener rubiola congénita, no podemos tener niños que se compliquen o mueran por sarampión. Y por esto de lo susceptible que puede ser tu hija, tu primo, tu ahijada, no hay forma de saberlo, es que hacemos estas campañas que se llaman de seguimiento cada cuatro años. Lamentablemente hemos escuchado y hemos visto de todo en redes con la pandemia, pero con sarampión también. También ayer aparecieron algunos personajes antivacunas bloqueando algunos merenderos para que no pudieran vacunar los vacunadores. ¿Acá en Mendoza? Sí, acá en Mendoza. ¿De verdad? Sí, de verdad que aparecen. ¿Militantes antivacunas en un merendero? Sí, agresivos porque, a ver, vos podés estar en la puerta militando tu postura, respetable o no, pero de ahí a impedir, a agredir, a decirles asesinos a los vacunadores. Los vacunadores tienen la indicación directamente de llamar al 911 y de hacer intervenir a la policía porque están vulnerando un derecho del niño, que es el derecho a la vacunación, el derecho a la salud, que está en la ley, no me lo invento yo, en un contexto de que las vacunas son obligatorias porque son un bien social, porque nos protegen a todos. Fíjense lo importante de la vacuna del sarampión que en el 2018, en el último brote de sarampión de la Argentina, importado, después se me va a acordar del mundial y el sarampión. Murió una mujer de 53 años por sarampión, trasplantada renal, inmunosuprimida. Imagínense todo lo que debió recorrer esa mujer para acceder a un trasplante renal, un camino largo, lo logró, se murió por sarampión. Ella no se podía vacunar contra sarampión por ser inmunosuprimida, pero todos los de alrededor tendrían que haber estado vacunados para hacerle de escudo protector de manera tal que los que no se pueden vacunar, porque son inmunosuprimidos, pensemos en chiquitos que están en tratamiento oncológico, chiquitos que están con altas dosis de corticoides, las mamás que tienen niños con síndrome nefrótico me van a entender. Esos niños están expuestos, dependen de que todos los demás estemos debidamente vacunados para impedir que se enfermen, tengan complicaciones graves y en algunos casos desenlace fatal. Esa mujer murió por una encefalitis, 53 años, y siempre decimos que como comunidad le fallamos. Y vale recordar que todas estas vacunas se dan en el vacunatorio central, que tienen que ir, que son sin costo. Están en todos los centros de salud, están en todos los vacunatorios de hospitales públicos. Y te digo, la gente cree que las vacunas solo son en el vacunatorio central y que son mejores, las distribuimos en toda la provincia, hay más de 300 centros de vacunación. Además, vacuna el hospital universitario, el noti, el carrillo, el gailado. Y todos sin turnos, o sea, poder decir... Por demanda espontánea, entonces no hay necesidad de ir al vacunatorio, enojarse porque tenés que esperar una hora. En el vacunatorio vacunamos. Ayer, más de 300 niños, más todos los adultos, más todas las embarazadas. Ya no tenemos más espacio físico ni para poner vacunadores, ni para poner en mesa de entradas. Y hasta incluso quizás deben tener más cerca de su casa. Obvio, obvio, seguramente que tienen el centro de salud, le dicen la salita. Y van a entrar y van a salir del centro de vacunación. Y recién mencionabas el caso de Brasil también, no sé si acá en Argentina los números son parecidos en cuanto a la deficiencia o la falta de vacunación. En la campaña. Claro, digo porque Brasil además tuvo un movimiento antivacuna bastante fuerte, hasta con el presidente. Sí, Brasil tiene una situación particular, ¿no? Yo les digo lo que está pasando en Argentina y no por ser de dejar de lado las provincias más chicas, pero sabemos que lo que mueven o la aguja que mueven las provincias más grandes es lo que marca la tendencia de la campaña. Entonces, si yo te digo provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, más o menos tenés un panorama de la campaña. En el grupo, viste que esta campaña es para niños entre 13 meses y 4 años inclusive. Es decir, 4 años, 11 meses, 29 días. El grupo de los niños de 4 años viene muy bien en todo el país, muy bien. Viene con la meta superada, van, lo llevan, no hay problema. Ahora, a medida que bajamos la edad, viene muy mal. Y los niños de 13 meses a 23 meses, más que muy mal. Por decirte, si nosotros tendríamos que tener ahora ya alrededor de 35 mil a 40 mil niños vacunados, tenemos 22 mil. Es decir, la mitad. Y cuando, mira que la actividad de los vacunadores de fines de semana están en plazas, puerta a puerta, en escuelas, en merenderos. Y muchos le dicen, no, 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 ya lo vamos a llevar, no, ahora no. ¿Hace 4 años se dio el mismo fenómeno en cuanto a las edades? No, no, no. O sea, algo cambió. Exactamente, exactamente. Algo cambió para mal. Y también, ¿sabes qué? Yo pensaba, esto totalmente empírico, porque no tengo ninguna evidencia, es una charla de pensar cuáles son las causas. Nos reunimos con las encargadas de inmunizaciones virtualmente. Escuchame, ¿qué hacemos? No hay forma de remontarlo. Los padres de hace 4 años no habían atravesado la pandemia, tampoco. Muchos de estos niños nacieron en la pandemia. Y también yo creo que todo el debate que hubo con respecto a la vacunación COVID en los más chiquitos, también generó pérdida de la credibilidad. ¿Qué daños? Yo creo que es un daño colateral de la campaña de vacunación COVID en la edad pediátrica. Y le sumo un punto más. Tenemos médicos que desaconsejan, que nos dicen, no hace falta dar esta dosis adicional. Si tiene las vacunas al día, volvemos a lo mismo. Tiene las vacunas al día, pero existe el fallo vacunal. Por eso es importante estas campañas de seguimiento cada 4 años con respecto al sarampión. ¿Por qué no hablaste de la polio? ¿La dejaste para el final? La polio es otro gran tema. Un tema... De todas las enfermedades parece ser la más grave, ¿no? Digo, sarampión, rubión, la polio... Lo que pasa es que la polio, mira, la aparición de un caso de polio se considera catástrofe epidemiológica. La polio, así como siempre decimos la única enfermedad erradicada en la faz de la Tierra es la viruela humana, gracias a la vacuna, o sea, no hay más casos, ni está el virus de la viruela circulando entre nosotros, viruela humana, no estoy hablando de viruela del mono o símica. La próxima a erradicar siempre ha sido la polio. Y hay distintas cuestiones que parecen increíbles, porque tenés vacunas seguras y eficaces como Sabin y Salk, pero parece increíble que siga existiendo polioendémica, es decir, habitual, en Afganistán y Pakistán, y ahora peor desde que asumieron los talibanes el poder. Los talibanes se oponen a la vacunación porque creen que es una estrategia de Estados Unidos para esterilizarlos. Entonces, mientras vos tengas polio en algún lugar y mientras se vaya dejando de vacunar, como ocurrió en Israel, el caso de polio después de más de 30 años en un nene, hijo de papás antivacunas, con 5 años, la polio siempre, la polio, parálisis infantil, siempre deja secuelas neurológicas y no mata. La secuela neurológica es la parálisis generalmente de una de las extremidades, generalmente la pierna. O sea, pensar que tenés vacuna segura, gratuita, que nosotros estamos poniendo la vacuna inactivada, que no da efectos adversos más que el pinchazo, el dolor, versus la posibilidad de tener una poliomielitis, una parálisis infantil, no se puede creer. Se ha detectado virus polio en aguas residuales del Reino Unido. En Nueva York, que decretó el alerta sanitaria por esto. Nosotros no hacemos estudio del agua, directamente vacunamos y la gente no se quiere vacunar. Se hace el mundo del revés. Yo pienso en todos aquellos que durante la pandemia se pegaban a mandar los mensajes que les llegaban de esas cadenas. ¿Cuánto daño eso? Porque es lo que vos decís, empieza a generar dudas, sospechas. Y funcionarios públicos también. Funcionarios públicos, pero, qué sé yo, todos nosotros hemos tenido un amigo o alguien que te mandaba un mensaje que le habían mandado y eso genera un daño muy difícil de revertir. Sí, a alguno de ustedes se les activó el chip. Sí, a mí se me activó la vacuna de COVID. Nunca se me pudo escuchar. Les cambió su ADN, quedaste estéril. No, no, no. La verdad que es mucho el daño. Me encanta porque la gente dice, te ponen un chip y te averiguan la vida, con el celular en la mano, que te averigua la vida de verdad. Exactamente. En serio te averigua la vida en serio. Ayer me proponía algo interesante, Iris, que era preguntar si estamos al tanto de esta campaña de vacunación. Está Julián Chávez en el móvil. Vamos a preguntar en la calle a ver si están al tanto de esta campaña de vacunación. Juli, querido, buen día. Una vez más te recibimos ya desde la calle. Tanito, querido equipo, los saludo. Saludo a Iris Aguilar. Sabe que somos de su club de fans. Y bueno, qué buena pregunta y qué buen tema. Vamos a ir caminando y vamos a ir preguntándole a la gente. Claro, porque nosotros hemos hecho muchas notas de la nueva campaña de vacunación. Yo tengo una hija que tengo que vacunar, entonces como que uno le da más bolilla. Pero puede ser que la gente no sepa. Es cierto que el COVID tuvo una prensa que los otros virus no tienen. Eso también es verdad. Saludar a este hombre que está muy concentrado con su celular. Su nombre. Elías, ¿cómo le va? Buen día. Hay una nueva campaña de vacunación, Elías. Esto es así, a todo o nada, matar o morir. ¿Sabés de qué se trata? No, no estoy enterado del tema. Yo te tiro opciones y vos me decís. Paludismo. ¿Te suena que nos podemos...? Había escuchado, había escuchado. ¿Tenemos vacunado contra el paludismo? Sí, sí, había escuchado algo. No sería este el caso. Rubio, mirá, te ayudo. Rubio, la sarampión. Claro. Bien. Iris, ayúdame con este caso de este joven que no sos padre todavía. No, no, no. Entonces, no es para él. ¿Está mal que él no sepa o no hay problema? Si fuera padre, quizás lo hubiera atendido, Iris. Quiero escucharte. Estaría bueno que sepa porque seguramente tiene algún sobrino, hermano. Y siempre está bueno que todos lo tengamos en cuenta para ser multiplicadores de la información, ¿no? Me parece que eso es clave.